¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre criptomonedas. Espero que estén todos perfectamente bien este domingo. Ya es domingo 31 de enero y hoy es un día muy, muy, muy importante para Bitcoin, para las criptomonedas. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver varias gráficas de Bitcoin que están muy interesantes, aparte obviamente de las noticias. Tenemos la rifa de los 10 dólares en Litecoin, pagados en Litecoin. Y por otro lado vamos a ver Ethereum, vamos a ver Litecoin, Cardano, XRP, vamos a ver Dogecoin, 1inch, The Graph, Uniswap, XLM, REN, Atom, AVE, Compound, Iris y Tron. Todas estas monedas estaremos viendo en el vídeo de hoy. Así que si te interesa ver alguna de estas monedas, si te interesa quedarte solamente para la rifa o si quieres saber por qué es un día muy importante para Bitcoin, por favor quédate hasta el final para que averigües toda esta información, aparte de algunas noticias que vamos a revisar. Comenzamos el vídeo amigos y ya somos 18,200 suscriptores, brincamos la barrera de los 18, ya huele a los 20, vamos a ver cuándo llegamos a los 20, en qué día de febrero creen que lleguemos. Por favor déjenlo en los comentarios para ver quién le atina al día de febrero, que creo yo que en febrero deberíamos de llegar. Puede ser que no y aquí nos quedemos y al contrario se empiezan a dessubscribir y empezamos a bajar, pero vamos a hacer una suposición de qué día de febrero creen que vayamos a llegar a los 20,000 suscriptores. Pasamos a las noticias amigos y vemos que el precio de XRP subió el día de ayer 40% y nos dice este artículo, esta noticia, aquí está por qué. Y pues prácticamente este creo que muchos ya sabemos de estos cuates, los Wall Street Boys, que ahora hay un rumor muy fuerte diciendo que van a pompear el precio de XRP el primero de febrero. Entonces pues mucha gente se está subiendo, se está subiendo, se está subiendo al barco antes de que esto suceda. Y pues creo que hay que irse con mucho cuidado con estos pompeos que están promoviendo estas personas porque son muy agresivos hacia arriba y muy agresivos hacia abajo y nos podemos quedar con el dinero atorado. Entonces tengan mucho cuidado con eso, si es que van a jugar esos juegos, yo no me voy a meter esos juegos, los voy a pasar de lado porque se me hace mucho riesgo. India propone bloquear o banear criptomonedas y aquí nos dice que criptomonedas privadas, entonces me imagino que habla un poquito más referente a los privacy cons, privacy cons porque no es muy 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 específico y también habla de que quiere sacar o introducir su moneda digital del banco central, su CBDC. Entonces pues ahí empieza o siguen los gobiernos con este tema de los CBDCs. BlockFi que quiere quiere competir contra Grayscale y este pues mete los papelería para sacar un fondo de Bitcoin Trust con la SEC. Entonces vamos a ver qué le dice la SEC a BlockFi y Visa que se pone pro altcoins, pro Bitcoin, pro criptomonedas. Y dice que está pensando en agregar criptos como pagos en su red. Esto sería algo sumamente fuerte y fenomenal y no solamente Bitcoin sino varias altcoins. Entonces esto es también una muy buena noticia para el mundo de las criptomonedas. Vamos aquí cómo están los monedas que más han ganado en las últimas 24 horas. Tenemos esta moneda WallStreetBets que salió una noticia diciendo CoinMarketCap que esta moneda es una broma, que no existe, que no está. No sé, no he investigado mucho pero aquí sale como número cero, incluso arriba de Bitcoin. Y vemos en las que han tenido mejores ganancias XRP en las últimas 24 horas con un 52%, OneInch 42, Voyager Token 35, TheGraph 30, Curve con 22, Uniswap con 24. Entonces pues bastante bien y si vemos las que han tenido pérdida más grande, Dogecoin con 17% hacia abajo, Siacoin y Alpha también hacia abajo. Elrond también con un 6.88% hacia abajo. Y el Crypto Fear and Grit que actualmente estamos en 78, en 78 habíamos bajado fuertemente hasta el 40% por acá, 40% y otra vez subimos rápidamente. Entonces pues vamos a ver cómo se sigue moviendo el Crypto Fear and Grit. Ahora vamos a pasar aquí a ver a Bitcoin amigos que después de la super subida que tuvo desde los 34.000 hasta los 38.000 por el Elon Pump. Cuando Elon puso en su dirección o en su BIOS de Twitter Bitcoin, tuvimos esta subida muy fuerte, rompimos la media móvil de 21 días, rompimos esta tendencia bajista, rompimos esta bandera alcista y todo se veía muy bien. Y fíjense en dónde vino a toparse, se acuerdan de este cuadrito de esta línea que tenemos aquí marcada, que básicamente es el nivel Fibo. Si le damos de aquí abajo, de arriba para abajo, es este nivel Fibonacci que estamos viendo aquí, el 78, el 78% y pues que, y pues este lo movimos un poquito. Todos se acuerdan, está un poquito más abajo, si no lo hubiéramos movido hubiera topado exactamente ahí y de ahí tuvo una bajada muy fuerte el mismo día. Tenemos como que la noticia buena, la noticia mala, la noticia buena es que estamos todavía por afuera de esta línea de tendencia bajista. Aquí cerramos por arriba y ahorita en estos momentos en 33,559 estamos todavía no está dando soporte, aunque la noticia mala es que el de ayer cerramos por debajo de la media móvil de 21 días y hoy estamos por debajo de la media móvil de 21 días. Es bien importante, bien importante que rompamos la media móvil de 21 días, que nos pongamos por arriba en los 34,600 para pensar que este movimiento va a seguir hacia arriba. Si no, creo que estamos en un riesgo fuerte de que nos volvamos a meter esta bandera o triángulo, como lo tengas dibujado, puede ser bandera o puede ser un triángulo con esta línea blanca de aquí. Y sigamos nuestro camino hacia abajo, vemos aquí la curvatura de la media móvil de 21 días, como va agresivamente bajando para encontrarse con la de 50 días. Esto lo tenemos que evitar y necesitamos otra vez que el precio de Bitcoin suba. Normalmente los sábados y domingos a veces no hay tanto volumen y no se mueve mucho el precio de Bitcoin y a veces cuando brinca o cuando pasan las 6 de la tarde hora de México, que es cuando corta el día. A veces cuando empezamos a ver algún movimiento un poco más fuerte y más explosivo que empieza a entrar más volumen, empieza a entrar más volumen, más dinero al mercado y empezamos a ver aquí movimientos. Entonces, pues vamos a ver, es importante una que cierre por encima de los 33 mil 600, digamos, para que cierre por fuera de esta línea de tendencia y que sería mucho más importante que cerrara arriba de los 34 mil 600. O sea, que suba unos mil dólares a donde está ahorita para que cierre por encima de la media móvil de 21 días. Creo que eso le daría mucha confianza a los inversionistas, le daría mucha confianza a todo el mundo y eso haría que Bitcoin empezara a subir nuevamente. A venir a probar de nuevo esta línea, este cuadro, este nivel FIBO y ahora sí tratar de romperlo para seguir con nuestro target que habíamos discutido por allá de los 55, 57 mil dólares. Eso es por este lado y si vemos aquí vamos a poner las velas mensuales porque hoy cierra semana y hoy cierra mes. Vamos a quitar todas las líneas. Si vemos la vela semanal, tiene un WIC muy grande igual hacia arriba, WIC mediano hacia abajo. Entonces si cerrara arribita de la media móvil de 21 días, cerraría como por aquí en los 34 mil 600 y quedaría una vela de indecisión con un cuerpo más o menos pequeño y un WIC para abajo, un WIC para arriba. Sería una vela de indecisión que no sería algo tan malo y yo creo que nos podría dar un indicio de que pudiera seguir subiendo. Y pues como sabemos, si cierra arriba de la media móvil de 21 sería bastante bueno. Y la vela mensual también es una vela muy importante que hay que revisar el día de hoy, ya que ahorita todavía tiene un WIC muy muy grande. Si cerrara por aquí donde está ahorita, 33.500, no se ve tan mal. Aunque, por ejemplo, cuando tuvimos la corrida del 2019 que subió desde los 3200 básicamente hasta los 14 mil dólares, ve la vela mensual como tuvo un WIC muy similar a esta y de ahí vino una bajada. Entonces, ahí hay problemas. Después aquí tuvimos esta otra subida. La vela mensual tuvo un WIC más o menos grande como este y vino una corrección grande. Entonces, importante creo yo que aquí empecemos a... Importante creo yo que cerremos por arriba los 34, 35 mil dólares. Este sería muy bueno. Vemos aquí en velas mensuales que el estocástico está sobrevendido muy por encima. También el RSI está sobrevendido. Entonces, y el MACD como que está llegando a un punto alto. Alto, entonces podría venir alguna corrección. Es posible. Hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en la mente que puede pasar. Por otro lado, si nos vamos a ver esta gráfica, vemos aquí la nube Ichimoku. Bueno, aquí tenemos primero el Exponential Ribbon que vemos como le estuvo dando soporte. Aquí estamos viendo velas diarias. Estuvimos como baja, le dio soporte perfectamente en la parte baja. Luego una segunda vez le da soporte. Y ahorita estamos por arriba del Exponential Ribbon, lo cual es algo bueno. También ya le va a empezar a dar soporte aquí la nube Ichimoku, lo cual también es algo bueno. ¿Se acuerdan cuando vimos esta gráfica que estábamos como por aquí así? Les decía que podía ir hacia abajo fuertemente o venir a probar el soporte de forma más lateral. Pues aparentemente viene a probarlo de forma más lateral. Este, lo cual no es nada malo. Pero va a ser importante que obviamente le soporte tanto la nube como el Exponential Ribbon. Y también si quitamos el Exponential Ribbon que no deja ver las Bollinger Bands. Vemos como tocó la parte baja una y dos veces. Y este pues le está dando soporte. Y ahorita está batallando para subir por esta media móvil en medio de las Bollinger Bands básicamente. Entonces pues bastante bien que se ve aquí Bitcoin en esta gráfica. Por otro lado en velas semanales recordamos esta, la gráfica con la gráfica exponencial. Donde vemos esta gran subida. Vemos como batalló para pasar la media móvil o esta línea verde digamos de en medio de este movimiento exponencial. Como sucedió por acá que no pudo. Después vino abajo, tocó la parte de abajo y luego volvió a agarrar vuelo. Aquí ya vimos que hizo todo eso. Tocó, pasó un poquito, viene, baja, toca la parte baja de esta línea. Y pues podría empezar ahorita el movimiento hacia arriba. Y por último vemos esta otra gráfica. Que esta va a ser la otra muy interesante. En velas diarias vemos como se tornó blanco el MBT y el HB con buena volatilidad. Y después se volvió a poner rojo por abajo de esta media móvil. Y si nos vamos a ver las velas semanales que es la importante con la MBT. Vemos esta bajada fuerte. Entonces este va a ser importante ver al cierre de la semana si este se pone blanco o no. Si se pone blanco lo más seguro es que va a venir una bajada. Si se queda rojo es mucho más probable que mantengamos lateral o que empiece una subida. Entonces pues así la perspectiva en todos estos ángulos de Bitcoin. Y pues vamos a pasar a ver todas las demás altcoins amigos. Y después la rifa de los 10 dólares. Pasamos a ver Ethereum. Rápidamente 1.356 dólares. Vemos que sigue por encima de la media móvil de 21 días. Sigue por encima de esta línea de que era una resistencia y soporte. Que ahorita es soporte en los 1.259 dólares. Y también es un nivel Fibonacci. Entonces no se ve nada mal Ethereum. Y podría aquí inclusive venir a probarla nuevamente en los 1.259, 1.260. Antes de intentar volver a romper su all time high anterior. Y una vez rompiendo ese. Y como les he dicho una vez que empiece a cerrar velas arriba de este nivel. El de los 1.425, 1.430, creo yo que vamos a ver un movimiento muy agresivo y fuerte de Ethereum. Hacia los, hemos dicho, 2.250. Litecoin 131 dólares. Batallando, batallando, batallando. Aquí está en estos momentos abajo. La media móvil de 50 días no es bueno. La de 21 viene aquí rápidamente y fuertemente hacia abajo. Y esto podría empujar el precio de Litecoin. Hemos estado diciendo a los 100 dólares. Si no tiene una buena reacción, como esta que tuvo aquí, pero después fue empujado fuertemente hacia abajo. Este va a tener un problema aquí Litecoin en los próximos días o semanas. Y lo vamos a ver en los 100 dólares. Entonces esperemos también que reaccione y que se ponga por encima de los, lo ideal sería por encima de los 144 dólares. Y que empiece a cerrar velas encima de los 144 dólares. Y no se va a meter en problemas. Cardano en los .35. El de ayer también vimos aquí un intento bonito. Llegó hasta los .375. En dos ocasiones no pudo pasar de ahí. Y ahorita no se ve muy prometedora esta vela. Vamos a ver si viene a tocar nuevamente la media móvil de 21 días. Que está por allá a los .33, .34. Esperemos que le dé soporte para que siga y venga a intentar nuevamente romper los .385. Y ya sabemos rompiendo los .385 las probabilidades se incrementan para que vaya a buscar su próximo nivel en los .54. Exarpi amigos que es ahorita la moneda que está hablando mucho, la moneda sensación. .485 en estos momentos. Vemos como tuvo un pump muy fuerte el día de ayer de este 40%. Rompiendo esta línea de tendencia bajista que tenemos aquí. La rompe y vemos como ahí explota fuertemente. Se viene a este nivel y la vela del día de hoy está un poquito indeciso si sigue o no sigue. Esperando ver si sí va a ser eso que vemos con los Wall Street Bets. De que van a explotar el precio de Exarpi mañana o el 1 de febrero. O es puro PEX y después va a venir una bajada. Lo que sí hay que tener cuidado es que se acerca aquí al Golden Pocket. Aunque sí, si hacen eso y si todo el mundo le mete dinero a Exarpi. Pues no le va a importar el Golden Pocket y se va a ir para arriba. Pero hay que tener en cuenta este nivel importante en los .54.9. Ya que ahí podría venir un rechazo fuerte de Exarpi. Y seguir con una tendencia bajista. No sabemos cómo actúa el Golden Pocket. Inclusive este nivel todavía si rompiera el Golden Pocket. Este es el más importante para indicar que hay un cambio de tendencia. Y que se abren las puertas a un camino alcista. Eso está por ahí a los .65.7. Si rompe el .65.7 podría una de dos cosas. Tener una bajada después muy fuerte como la que tuvo Tron. Como la que tuvo Dogecoin. O mantenerse ya y si encontrar soporte por aquí sería muy muy bueno para Exarpi. Entonces mucho 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 cuidado con Exarpi amigos. Si es que van a entrar en estos movimientos. En esta especulación que hay. One Inch ha estado subiendo también bastante bien. Vimos que desde que rompió su alto anterior en los 3.1. Este nivel FIBO. Se fue a probar el próximo nivel FIBO. Tuvo aquí un poquito de rechazo en el día. Y después rompió. Y aparentemente One Inch se quiere dirigir desde los 5.2 que está ahorita. Hasta los 6.8 que es su próximo nivel Fibonacci. Extensión Fibonacci. Y ver qué hace ahí. Si tiene algún tipo de rechazo. Y después sigue subiendo. O si tiene un rechazo más fuerte. O si lo atraviesa fuertemente. Y se sigue yendo para arriba. Uniswap que también tiene movimiento aquí interesante. Viene moviendo, moviendo, moviendo. Rompe su alto. Este alto anterior. O marcado aquí en este FIBO anterior. Y se está dirigiendo hacia los 23 dólares. Actualmente está en 19.15. Excelente para todos los que siguen manteniendo el airdrop de Uni. O que han comprado Uni. Que han apostado en Uniswap. Muchas muchas felicidades a todos ustedes. Porque ha estado subiendo bastante bonito. Desde los 5. Fíjate. Desde acá le empezó a dar soporte. La media móvil de 21 días. Desde los 5 dólares. Después otra vez le dio soporte en los 7 dólares. Y ahí va caminando hacia los 23. Y de ahí puede tener algún rechazo. O puede seguir hacia su próximo camino. A los 36 dólares. Entonces bastante, bastante, bastante bien. Uniswap que lo ha estado haciendo. Stellar XLM con en punto 32. Vemos que por fin rompe este nivel. Bueno, tuvo aquí una ruptura muy fuerte. Y un WIC muy feo. Un WIC muy feo. Esto no me gusta nada. Y podría indicar que viene una tendencia para abajo. Aunque está cerrando vela por encima de estos dos niveles. En los siguientes dos días. Bueno, cerró una vela. Y ahorita estamos por encima de este otro nivel. Entonces esto es bueno. Y podría indicar, no hacer caso. O hacer caso omiso a esta vela tan, tan, tan fea. Y empujar e ir a probar nuevamente los .42. Aunque hay que tener en cuenta esta vela fea. Que no, no está nada bien. Este fue un pompeo también bastante fuerte y agresivo. Que es, otra vez, no me gusta cuando tocan las, las gráficas. Con ese tipo de, con ese tipo de movimiento. Con ese tipo de pompeo. Porque te rompe todo. Y ya no sabes qué pensar. Ya no sabes qué es real y qué no es real. Y en qué momento puedes quedarte atrapado. En este tipo de movimientos. La próxima moneda que vamos a ver es REN. Que hasta aquí vino. Después de este punto alto. En los .77 viene baja. Y le da soporte bonito. La media móvil de 21 días. Vemos como le, tiene aquí un rebote. Y luego vuelve a probar. Le da soporte, le da soporte. Y aparentemente iba moviéndose hacia arriba. Podríamos pensar que rompe aquí una tendencia bajista. Que este, podríamos marcar algo más o menos así. Este, más o menos. Y pensaríamos que se puede estar dirigiendo los .63 hasta los .86 aproximadamente. Y eso podría ser un 36% de movimiento hacia arriba de REN. ATOM por otro lado. Que este también se está moviendo bien. 8.59 de momento. Vamos a quitarle aquí un poquito de brillo. Y este mismo caso, ¿no? Vemos como viene un toca aquí alto. Viene baja. Y aparentemente ahorita se está moviendo. Y va a tratar de romper aquí primero los 9 dólares. Para después dirigirse hacia los 12.15 dólares. Que es su próximo nivel Fibonacci. Ya que estamos aquí en ATOM. Pasamos a ver Iris. Que está aquí atrasito de este movimiento. Que empezó también. Rompió este. Habíamos visto como había roto este par de Falling Wedges. Después empieza a mover aquí. Se viene hasta los .077. Y está en un periodo de consolidación. Que podríamos marcar con un tipo de triángulo. Más o menos algo. Vamos a ver cómo nos queda. Más o menos algo así. Que de romper hacia arriba. Yo creo que nos llevaría a nuestro precio objetivo en los .090. Y de romper hacia abajo. Pues nos regresaría por acá. Por los .045. Entonces, bonita consolidación. Que está haciendo aquí Iris. Después de este movimiento fuerte. Que fue un movimiento ni más ni menos que de 118%. Entonces, buena consolidación que está haciendo. Para continuar aquí hacia los .09. Posiblemente, próximamente Iris. Entonces, bien, bien, bien por ellos. Que está en 311 en estos momentos. Vemos que está luchando por pasar el 261.8. Muy bonito movimiento. Excelente. Vemos cómo rompe aquí. Se pasa este nivel sin mirar atrás. El 261.8 después viene y encuentra soporte en él. Sigue su camino hacia el 261.8. Y ahorita está teniendo un poquito de problemas para romperlo. Y de ahí, de este nivel. El próximo nivel. El 361.8 está en los 377 dólares. Entonces, sigue moviéndose también bastante bien. AVE y Compound. Que lo tenemos aquí mismo. Muy similar. Va aparentemente caminando hacia el próximo nivel FIBO. En los 362 dólares. Compound. Entonces, pues también muy bien Compound. Muy bien AVE que lo está haciendo. Están en niveles ahorita importantes. Vamos a ver si siguen con su caminito hacia arriba. Y ya por último, amigos. Ya para despedirnos. Vamos a ver Tron. Vamos a ver Tron que está en los 0.34. En estos momentos. Vemos que tuvo una subida muy agresiva. Hasta 0.44. Igual hizo un... Vamos a ver qué porcentaje. Un 49%. Después tiene un WIC muy feo. Y muy fuerte hacia abajo. Este... Encuentra soporte. Después o por fuera de este triángulo que habíamos estado viendo desde hace mucho tiempo. Lo cual es bueno. Aunque este WIC igual no me gusta por ese juego que hay. Pero aparentemente está reaccionando Tron. Y pareciera como que quiere seguir caminando. Vamos a ver. Va a ser importante que rompa este nivel FIBO. Y sobre todo este nivel en donde se topó. Que es el nivel que les digo que normalmente abre las puertas para los movimientos alcistas. En el 78%. Está en 0.44.12. Entonces, pues esas son todas las monedas que quería ver el día de hoy, amigos. Vamos a ver. Yo creo que aquí Tron podría venir a probar nuevamente esto. Y va a ser importante ver qué reacciona. O qué hace una vez que lo toque y llegue ahí. Vamos a pasar a la rifa. Y eso va a ser con el video del viernes de Bitcoin a los 57 mil dólares. 6.700 visualizaciones. Con 673 likes y 8 dislikes. Muchas gracias. Y 261 comentarios. Y nuevamente les recuerdo. Hay estafadores. Muchos estafadores en el área de comentarios. Normalmente comentan en tu comentario. O sea, te responden a tu comentario. Y te piden que te pongas en contacto con ellos. Después te van a pedir dinero. Y ese dinero nunca más lo vas a volver a ver. Así que no caigan, por favor. No soy yo. Yo no te estoy pidiendo dinero. Es que el video tuvo 233 comentarios únicos. Y pues vamos a ver quién es el ganador. Mucha suerte a todos ustedes en este domingo. Inicio de semana. Y el ganador sale Andrés de Cada Mes. Andrés de Cada Mes. Este chistoso nombre. Este me imagino que el de las mujeres. El Andrés de las mujeres. Gracias por la información, bro. Aquí me dejas tu dirección de Litecoin. Muchas felicidades. Para revisar que estés suscrito al canal. Andrés de Cada Mes. Y de ser así. Tendrás 10 dólares en Litecoin el día de hoy. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye, bye. Y nos vemos en el próximo video.